Bueno, para mí es un honor y es un privilegio estar hoy acá, agradecerle primero que toda la mesa por extender la invitación y el rol mío aquí en este espacio es que usted, a través de lo que yo he podido entender, pueda tomar una decisión o sea, no quiero ni convencerlo ni obligarlo a que entre este negocio, sino que simplemente reciba la misma información que recibí yo cuando me presentaron esta información a partir de ahí usted toma una decisión, simplemente quiero mostrarle que una persona común y corriente, estudiante, joven cómo puede construir un negocio y que ese negocio se empiece a posicionar no solo en Colombia, sino en varios países de América entonces para iniciar, pues quiero contarles que durante prácticamente toda mi vida me desempeñé como deportista de alto rendimiento hice parte de las higienes de Andrés de Once Caldas, aquí hay compañeros, hay compañeros míos, aquí me encuentro yo yo soy de una familia tradicional de Manizales, Strato 3, mis papás son profesores personas que me educaron valores muy importantes como la disciplina, como la constancia el carácter, esa educación que me inculcaron ellos siempre marcó una gran diferencia en todo lo que yo empecé a hacer en la vida dentro del fútbol me desempeñé muy bien, me iba demasiado bien, pero por razones externas a uno, yo diría que en la célula yo era Manizales, por eso no puedo volver a posicionar porque muchas veces no es como excusa, sino que aquí en una ciudad como esta, pues pasa dentro del campo del fútbol se vienen muchas envidias, de pronto lo que llaman rosca, o sea, muchas clases de movimientos de dinero en el tema del fútbol entonces uno quiere salir adelante, del fútbol yo aprendí que uno tiene que luchar por los sueños cueste lo que cueste, yo me levantaba a las 5 y media de la mañana, iba a entrenar y ahí me iba a parar con él ¿cierto? no tenía ninguna excusa, pero el resultado mío no dependía de mí, sino que dependía de un tercero ¿cierto? entonces ahí es donde obviamente uno empieza como a cuestionarse muchas cosas que uno empieza a entender en la vida, que hay muchas cosas que uno no controla y que dejan de depender de uno, por ejemplo entonces, pues en este camino, mientras estaba jugando fútbol, pues termino mis estudios, pues termino en el colegio y tomo la decisión de, bueno no tomo la decisión, realmente tomo la decisión de mis padres por mí de que tenía que estudiar, mientras estaba jugando fútbol yo tenía el sueño en mi cabeza de que yo quería jugar fútbol yo quería, era desempeñarme como deportista, yo veía ahí por ahí el camino pero mis papás me dijeron, bueno, pero usted igual tiene que estudiar y les agradezco pues obviamente que me hayan inculcado eso porque aprendí los mismos valores que les estaba mencionando ahorita no de pronto pensar con mediocridad, sino pensar en exigirme todo el tiempo entonces, mientras estaba jugando fútbol, necesitaba estudiar una carrera que pudiera pues irlas llevando mientras estaba entrenando como entrenaba en doble jornada, entrenaba por las mañanas y por las tardes pues necesitaba una carrera nocturna entonces empecé a estudiar Administración de Empresas en la noche mientras estaba jugando fútbol ¿qué fue lo que empecé a ver? pues obviamente al empezarme a relacionar con personas que estaban enfocadas eran en estudiar y en sacar su carrera adelante y mi proyección estaba en el fútbol, pues ahí hubo un choque bastante importante ¿por qué? porque uno como futbolista, pues las expectativas de uno son demasiado altas en cuanto a generar ingresos pero si ya me iba a en cuanto a estudiar, sacar la carrera adelante en cuanto me iba a generar, como que no cumplía las expectativas incluso cuando arranqué a estudiar, uno en cuanto piensa que se va a ganar uno no arranca a estudiar uno dice, no, yo me voy a ganar 3 milloncitos 4 milloncitos de pesos no dice eso, como Administración de Empresas me da bien ya media que iba pasando la carrera y que iba avanzando en los semestres ya sigan ganando amigos míos de la universidad y ya había un poquito complicado la cosa entonces yo decía, no bueno, aunque me gané 2 milloncitos yo ya con eso me conformo, ya con eso estoy bien pero entonces siempre hubo como ese choque ya llegó el momento en que tuve que, o sea, tuve que dar de jugar fútbol también les cuento que, digamos, por una educación un poco conservadora y un poco sistemática les cuento, o sea, tuve el miedo de luchar por mis sueños y de buscar oportunidades en otros lugares o sea, irme a buscar oportunidades en otros equipos pero muchas veces por uno, dejar que otros decidan por uno uno se cierra las puertas y uno toma decisiones en la vida que no son las que uno quiere pero simplemente por agarrar a las demás personas uno las hace entonces, por ejemplo, tome la idea de no seguir jugando fútbol de la manera que es de alto rendimiento y dedicarme de lleno de lleno a la universidad que entendí también que estaban pasando unas cosas muy impresionantes en la economía mundial o sea, no solo lo que les comentaba el tema de los ingresos sino la alta demanda que había profesionales o la alta oferta, perdón, que había profesionales yo diría que en Manizales hay seis universidades que dan administración de empresas o sea, aquí hay seis universidades que dan administración de empresas ¿cuántas programas están graduando mes tras mes de administración de empresas? una cantidad impresionante ¿cuántas vacantes laborales hay para toda esa gente? o sea, aquí es donde se empieza a volver un poco más complicada la situación ¿qué entendí también? un fenómeno que lo estamos mencionando mucho y que lo estamos escuchando mucho es algo que llamaba la cuarta revolución industrial que es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial como mencionaba ahorita el restaurador Leonardo internet de las cosas todo lo que tiene que ver con la automatización del trabajo que hoy en día lo que está haciendo es reemplazar una cantidad de empleados de manera impresionante que ya les voy a mostrar bien esa parte que tenemos que entender que en toda la historia del mundo o sea, en toda la historia humana han habido cuatro revoluciones industriales como tal pero ¿en qué me quiero detener acá? que la educación que nosotros estamos recibiendo hoy no... o sea, no me quiero refirme a la educación como si fuera algo malo sino simplemente como... siento que no es la idea o no es el pensar colocar todas las esperanzas de generar un ingreso importante ahí de pronto si nos apasiona algo hay que hacerlo, ¿cierto? por ejemplo en el caso mío yo tomo la decisión de obviamente terminar mi carrera en administración de empresas pero yo no tomo la decisión de colocar mis esperanzas en la administración de empresas ¿por qué? por esta realidad o sea, uno no puede ser digamos ajeno a esta realidad entonces, ¿qué me di cuenta yo? que la educación que ellos están recibiendo está recibiendo una educación para la segunda revolución industrial donde la educación que no recibe está enfocada que en la producción en masa caen en montaje y electricidad ya después empezaron a surgir ya las tecnologías de la información la comunicación y ya hoy en día, como les mencionaba ya está el internet de las cosas la nube, la coordinación digital, sistemas ciberfísicos y los robots, ¿cierto? entonces, esta es la realidad que vivimos hoy en día los robots reemplazaron a miles de trabajadores pero no pueden sustituir la empatía y creatividad eso fue algo que yo lo leí y me impactó demasiado o sea, porque nosotros estamos en un negocio de personas estamos en un negocio de relaciones un robot no va a poder cerrarlo a uno en un negocio a punta de nociones ¿cierto? pero en las carreras que nosotros estamos acostumbrados a frecuentar a ver, de pronto es muy fuerte pero es la realidad que se va a empezar a ver la contaduría, la medicina, administración de empresas cosas que pueden hacer los robots son las carreras que van a empezar a tener problemas entonces acá dice en un intervalo de 10 a 20 años el 47% de los trabajos de Estados Unidos serán realizados por máquinas son las conclusiones de un estudio de Oxford que pueden extrapolarse a otros países desarrollados entonces, por ejemplo yo me leí un libro que se llama Salve si quien pueda, y se lo recomiendo es un libro que habla de la automatización del trabajo entonces, en este libro mencionan que, por ejemplo, en Asia hablemos de restaurantes los chefs ya son robots incluso a uno le llegan a uno le llegan los alimentos mediante unas cintas que van desplazando los alimentos entonces tampoco se necesitan meseros en Asia también en los hoteles son robots o sea, los recepcionistas son robots que incluso los hacen con formas de animales y todo eso como para que como para que sientan como que haya un poco de conexión como que no sea eso como tan frío eso es lo que ha empezado a pasar y pues obviamente es demasiado impresionante aquí podemos ver toda la cantidad del recorte de empleos en empresas que nosotros conocemos y hemos escuchado que hoy en día están siendo afectadas también por todo este tema de la revolución industrial entonces yo me pregunto ¿qué está pasando con toda esta cantidad de personas que hoy en día están quedando sin su empleo? y esto es lo que estamos viendo hoy en día en las empresas incluso los robots o sea hay hay oficios que incluso un robot puede reemplazar hasta mil empleados volvemos y nos preguntamos ¿qué está pasando con todas estas personas? ahí es donde surge una oportunidad pues es la que tiene que ver con nosotros entonces hay dos maneras de ver todo esto que yo les estoy explicando o como crisis o como oportunidad cada uno toma la decisión de cómo lo ve es con la actitud que uno ve a las cosas yo por ejemplo cuando me di cuenta de todo esto en ese momento me llegó la oportunidad de ganar excedente yo ya había hecho anteriormente un negocio y vendía en Google Marketing pero no había tenido un resultado importante porque era un negocio demasiado lento les voy a explicar por qué incluso cuando arranqué entonces el negocio lo que yo no había podido hacer en un año en el negocio anterior en Google Marketing lo hice acá en un mes ¿por qué? por la velocidad del producto que íbamos a hablar de ese tema entonces ¿qué fue lo que pasó acá? resulta que yo no estaba buscando hacer este negocio o sea y estoy seguro que muchos de ustedes cuando les presentaron esta oportunidad no dijeron ay hola me presento una red de mercadeo de 2 millones 800 hola que sea con café o sea nadie le presentó nadie sabía que le iban a presentar un negocio como este pero a mí un primo me dijo él sabía que yo había hecho el de Google Marketing sabía que no quería saber absolutamente nada de esto y él me dijo yo me privé prácticamente con él me dijo caiga a la casa a Google Play si le invitaron a usted como vamos a ver un negocio de a Madrid adelante excelendo mucho mejor lo felicito pero es que a mí me invitaron caiga a la casa a Google Play entonces yo que le di a él listo bájale normal ¿cierto? porque era lo que eso era lo que Matemasi y nosotros estuvimos juntos entonces en las horas libres yo iba a la casa a él y jugábamos y ese era nuestro día cuando cuando jugamos jugamos un partido acabó el partido y de una me dijo bueno vamos a hablar de ganarse y yo ay vamos a hablar de eso y también se metió a eso porque resulta que el hermano de él que yo sabía que estaba que a él que estaba ganarse el hermano de él había anacado cuatro meses cuatro meses antes me había tratado de explicar el negocio pero yo no quería escucharlo ¿por qué? porque muchas veces como dice como dice el cuento la ignorancia no es un estado de vacío sino que es un estado de llenura entonces yo yo era ignorante porque yo creía que sabía que era lo que era este negocio pero realmente no sabía absolutamente nada entonces ¿qué había yo notado por ejemplo en el hermano en el hermano de mi primo y patrocinador Mauricio Cárdenas? ¿qué había notado yo por ejemplo? que ella llevaba cuatro meses ella había generado un resultado pero yo me estaba haciendo como como el loco prácticamente ante el resultado que él estaba generando ¿qué vi yo por ejemplo en ellos dos? yo la verdad no entendí mucho cuando me explicaron el negocio me imagino que ustedes también cuando le explicaron pues no hay unas bolitas unos palitos y uno dice o sea yo veo como algo pero no sé qué pero yo lo entiendo muy bien pero yo lo que veían ellos era una seguridad que la iban a hacer en esto que yo dije donde yo me quede por fuera de esto mejor dicho estos van a ir a más el 100.000 o sea a mí lo que me dio yo arranqué prácticamente como por susto yo dije no o sea yo no me muerto a ese bus que ellos en el que ellos están y yo dije me quedo por fuera de esto pero que ¿a qué me dio la oportunidad de hacer? como obviamente yo los vi a ellos demasiado claros con la oportunidad yo lo que hice lo que siempre estoy acostumbrado a hacer pues desciorarme y entender que era de lo que ellos me estaban hablando por saber por qué ellos estaban tan apasionados con esto entonces ¿qué pude entender en el momento que me explicaron ellos este negocio? yo lo que entendía era que hay una empresa que esa empresa ya se siente en la cien en Europa y esa empresa lo que está haciendo es posicionándose hoy en día en América ¿qué está buscando? personas líderes personas emprendedoras que quieran salir adelante que tengan una característica en común y es que estén incómodos con lo que se están generando hoy en día y que quieran generarse un ingreso adicional o que quieran incluso construir algo muchísimo más grande eso fue lo que yo entendí que íbamos a tragar de la mano de un producto de consumo masivo que si ese producto ya se consume masivamente y no es saludable ahora si era saludable e inclusivo se iba a posicionar mucho más rápido entonces le colocaron el ejemplo y me dijeron digamos que no vamos a hablar de Ganexel sino que vamos a hablar de Coca-Cola ¿cierto? Coca-Cola es una empresa que ya sabemos cuánta forturación tiene ya sabemos lo que ha hecho yo lo conocí en años atrás imaginémonos cuando Coca-Cola se empezó a posicionar Coca-Cola era un jarabe la innovación era que le colocaron soda entonces eso tenía una sensación diferente ¿cierto? pero pues la gente no estaba posicionada a eso entonces yo pensaba se posicionó Coca-Cola ahora no se va a posicionar café saludable ¿cierto? y que esta empresa me diera la oportunidad a mí de que seamos socios y de yo posicionar este café saludable y que cada vez que se tomaron andas de café me iban a pagar 200 pesos o sea una oportunidad que yo realmente cuando me di a la oportunidad de entenderla y a conocerla yo dije que es que no no me había encontrado una oportunidad así en la vida o sea cuando yo voy a generar una innovación de tal valor ¿cierto? cuando nosotros nos podemos demorar años y años y años en facturar lo que ha facturado Ganexel en tan poquito tiempo por ejemplo Ganexel en el 2017 facturó 125 mil millones de pesos ¿cuánto se demoraría uno montando una empresa y quedara empezando un año en facturado de 135 mil millones de pesos? o sea demasiado demasiado tiempo ¿qué entendí también? que acá era la oportunidad de no trabajar sino que trabajara inteligentemente ¿cierto? aquí y aquí habían dicho que uno se tiene que ganar el dinero sudando a lo mejor dicho y trabajando absolutamente duro ¿está todo cierto? pero resulta que si eso fuera así los que rompen calles o los que traban por ejemplo en el campo de la construcción serían millonarios pero hoy en día ¿quiénes son los que vendrán más ingresos? los que traban inteligentemente por ejemplo estamos hablando de las tecnologías ahorita hablamos de las tecnologías de la información y lo que está pasando hoy en día que se llama la era de la influencia entonces por ejemplo ¿quién se gana más hoy en día? una persona con maestría y doctorado o un niño que sube videos en youtube y tiene millones de reproducciones por todo el mundo ¿cuáles de los que ganan más? el niño ha estudiado el niño ha hecho un poco pues adicional ¿se ha esforzado o no? simplemente lo que estás en el lugar donde tiene que estar ¿quiénes son los millonarios? son personas que simplemente identificaron hacia el nivel y llegaron a la primera entonces ¿qué dicen los grandes inversionistas acerca de esta industria? hablamos por ejemplo de Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki hoy en día es número uno en finanzas personales en el mundo es una persona que se ha dedicado al estudio de esta industria y él ni siquiera se hizo millonario con el network marketing él se hizo millonario con la propiedad raíz pero él vio en el network marketing la oportunidad de cualquier persona de arrancar desde cero y empezar a construir los grandes o grandes capitales de empresarios arrancando desde cero dice por ejemplo Paul St. Peter es uno de los economistas más importantes del mundo él escribió un libro que se llama La industria del millón de dólares hablando del network marketing como la próxima industria que va a generar ingresos él dice que cada 10 personas que se vuelven millonarios en el mundo 7 hacen parte de la industria del network marketing Donald Trump no hablando de temas políticos sino como empresario ha sido una persona que él dice no hay forma más sencilla de generar ingresos y grandes inversiones y grandes capitales del mundo como el network marketing Warren Buffett es uno de los inversionistas más importantes del mundo y él habla de que él prefiere el 1% de 6 personas que el 100% de 1 y eso es lo que vemos dentro del negocio del network marketing dice no hay mejor modelo de negocio para invertir que el network marketing y para terminar y para terminar Charles Lee él es un administrador de empresas de la universidad de Harvard con especialización en marketing y él escribe un libro que se llama los modos profesionales será que él es una persona que sabe que sabe este tema si es profesor de Harvard ¿cierto? y él en el libro escribe el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia yo creo que él sabe más que mi papá o mi papá cuando yo le expliqué ese negocio ni que la entendí ni que la me apoya no, no, no se meta eso es lo que le dicen a todo el mundo o sea, eso es un negocio que ilegal o bueno una cantidad de cosas pero es que yo empecé a leer a todas estas personas entonces yo a quién le hacía caso mi papá no había hecho un negocio mi papá no sabía o sea, lo que sabía era la verdad de la docencia pero no era el negocio entonces ¿a quién le hice caso yo? pues a este tipo de personas que ya han construido cosas grandes en el mundo ¿sabes quién es Ganes dentro del Nielo Marketing? ¿dónde está la oportunidad diferenciadora? ¿y por qué lo que les mencionaba al principio? porque es una oportunidad demasiado rápida porque estamos hablando con café el café es la segunda idea más consumida al mundo es el segundo bien mayor transito en la bolsa después del petróleo es un producto que se consume todos los días a todas horas les voy a colocar un ejemplo ¿será que entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana un colombiano ya se toma una tasa de café? creo que sí y entre las 12 y las 3 de la tarde el colombiano ya se toma una tasa de café ¿sabes qué dije? y entre las 6 y las 9 de la noche también ¿cierto? entonces imagínense si a nosotros nos pagan 200 pesos por cada tasa de café ¿cierto? que se tomen las personas una tasa de café saludable si tenemos una organización de 100 personas tomando café digamos que nos demoremos un año eso es lo lento un año con 100 personas tomando una tasa tomando una tasa de café al día ¿de cuántos ingresos estamos hablando ahí? estamos hablando de 20 mil pesos diarios ¿cierto? pero ¿qué es lo que pasa? en Colombia el promedio de consumo de café es de 3.4 tasas de café por día en Colombia el 86% de los colombianos consumen café entonces si multiplicamos por ejemplo los 20 mil por 3 hablando de que una persona consumió café 3 veces al día estamos hablando de que los días nos hemos generado 60 mil pesos si lo multiplicamos por 30 estamos hablando de 1.800.000 pesos ¿cuál diferencia de este ingreso al ingreso tradicional que nosotros estamos acostumbrados a percibir? ¿qué es ingreso? no depende de nosotros porque usted no tiene que llamar a la gente a preguntarle ¿ya se tomó el café de hoy? la gente lo hace porque es una costumbre y es un hábito cotidiano entonces donde está el valor más fuerte de esta oportunidad acá es en que las personas en un hábito cotidiano van a empezar a solucionar temas de salud por ejemplo mientras están tomando una clase de café están tomando lo que les sirve para la artritis para la gastritis para la diabetes más de 1.600 estudios científicos avalan en una de las bibliotecas mundiales más importantes para médicos todo lo que está haciendo el producto en las personas entonces esa es la confianza que nos da eso y que hoy por hoy les voy a hablar de simplemente una visión de el 1% del mercado potencial de café apenas estamos en el 0.08% entonces se ubica en una línea 0 y 1 ¿dónde queda el 0.08? prácticamente empezamos o sea que para llegar al 1% estamos hablando de que más o menos lo que ha pasado hasta ahora en el seco multiplicarlo por 14 o 15 veces o sea si hablamos de 130 diamantes más o menos que hay hoy ¿cuántos diamantes hay si multiplicamos eso por 14? estamos hablando más de 1.400 diamantes entonces ahí es donde nosotros tenemos que analizar si nosotros caemos dentro de eso pero no solo eso si hay toda esa cantidad de diamantes ¿cuántos oros hay? y un oro se genera por una inclusión de este negocio o sea semanitas importantes no podemos escuchar entonces esta es la oportunidad que usted también tiene de oro aquí hay una oportunidad bastante grande adicional a lo que les he mencionado y es cual los tipos de base de crecimiento no porque tienen el marketing cada vez que una oportunidad llega a un país entonces ¿qué es lo que pasa? cuando una oportunidad llega como una empresa tradicional llega y lo que hace es posicionar el producto o sea mirar si el producto pega en el mercado si el producto le gusta a la gente tú lo que haces es simplemente entrar en una etapa que se llama etapa de formación las empresas saben que es de esta etapa pues en esta etapa nos van a generar muchos ingresos pero simplemente van a ver si el producto pega en el mercado después de esa etapa de formación pasa una etapa de concentración que solucionar temas legales que solucionar pues temas contributivos todo esto entonces en estos 0 a 5 años no solo pasan las empresas tradicionales sino también las empresas de network marketing lo que hacen es posicionarse y saber si dentro del país si van a poder consolidarse entonces hay una mucha risa porque hay muchas empresas que llegan y dicen le doy la oportunidad que eso sea el peorero ustedes no saben lo peligroso que es el peorero de una empresa de la red de la Australia una empresa de este tipo ¿por qué es tan peligroso? porque puede llegar acá al año número 1 o al año número 3 y decir no, el producto no pegó no tenemos que ir ya ha pasado con muchas empresas y a uno no le duele de pronto lo que haya invertido pues a la final pues eso no es como mucho dinero no lo que le duele es el tiempo que haya invertido ahí ¿cierto? que es lo más sensato pues arrancar dentro de una oportunidad que ya obviamente tenga un respaldo bastante grande entonces del año número 5 al año número 15 hay una etapa que se llama etapa de momentum en esa etapa de momentum las empresas lo que hacen es tener un crecimiento exponencial o sea lo que nosotros hacemos es apoyarnos en el crecimiento que ya viene viviendo la empresa como dicen por ahí cuando la marea sube pues sube para todos entonces ¿qué pasa acá? la fase de momentum es donde los líderes acceden a las posiciones del legado y a la riqueza entonces gana y ser en estos momentos se encuentran en el año número 10 ahora que estamos hablando de eso ¿qué significa eso? que tenemos 10 años de momento de posicionamiento de esta marca pero ¿qué es lo que pasa? en el momento en que se acaba el momento uno en Colombia obviamente pues en la etapa de estabilidad sigue habiendo un crecimiento está empezando el momento en países como Chile como Argentina como Brasil como Panamá como México como Estados Unidos entonces una oportunidad que ni siquiera nosotros vamos a alcanzar a recibir las mieles verdaderas sino incluso nuestros nietos van a recibir las mieles de este negocio ahora acá muy simplemente les voy a explicar esta le llamamos esta le llamamos esta proyección eléctrico exitoso que simplemente una proyección donde nos vamos a asociar con dos personas en cada mes o sea vea que no estamos hablando de que se tiene que conocer a 10, 20, 30 sino que vamos a asociar a dos personas o sea nosotros asociar a dos personas y enseñarle a ellos a hacer exactamente lo mismo acá hablamos en un ejemplo de que en dos años dos que invitan a dos ya 4, 8, 16, 32 en dos años estamos hablando de 8,090 personas ¿cierto? 8,790 personas por 11,424 que es lo que a nosotros nos pagan porque las personas simplemente consuman reconsuman el producto o sea que prácticamente mergen al mes estamos hablando de un ingreso residual de 93, 562,000 pesos ahora las proyecciones perfectas obviamente pues no existen pero vamos a hablar de una proyección donde tengamos la posibilidad de fracasar del 90% se arrancarían un negocio donde se tuviera la posibilidad de fracasar al 90% ¿cierto que no? pero si acá tuviéramos la posibilidad de fracasar al 90% ¿qué pasaría? o sea el 10% de efectividad ya estamos hablando de 819 personas o sea que es un ingreso pasivo de 9,356,000 pesos ¿cuánto demoraría uno afuera en construir un ingreso pasivo de 9 millones de pesos? o sea una renta de 9 millones de pesos ¿cuánto tendría que invertir uno por ejemplo si hablamos de propiedad raíz? ¿cierto? pues demoraría mucho entonces estos son los inicios cuando arrancamos a cerrar el negocio más importante de la vida no dicen que ellos va a caer a su de pinta a perder nada ¿cierto? cuando yo arranqué yo tenía un susto impresionante y les digo la verdad no tenía dinero para arrancar y si usted no tiene dinero para arrancar tranquilo eso es más un tema de ganas que de tener esas posibilidades de esos recursos yo no tenía dinero para arrancar pero yo sí lo que sabía era que yo había una oportunidad gigantesca ahí y que yo simplemente habían dos perros el perro del rey o sea yo no tenía dinero pero yo sabía que yo no lo tenía que conseguir ¿qué fue lo que hice? hablé con primos con tíos con familiares o sea hablé con una cantidad de personas que yo sabía que podía tener el dinero para poder yo arrancar dentro del negocio ¿qué fue lo que yo hice? como dicen en el mundo de los negocios hacer negocios con el dinero ¿de quién? de otro ¿cierto? del mismo entonces ¿qué fue lo que yo hice? yo sabía que había personas que podían solicitar tarjetas de crédito y yo podía arrancar con eso eso fue lo que yo hice y yo hubo la esposa de un primo que confía en mí después de yo por dicho salir a a conseguirme ese dinero desesperadamente ella confía en mí y me dijo como ay bueno yo luego sé como muy decidido con eso muy loco pero entonces ¿cómo vamos a hacer? yo estaba tan asustado que yo le dije no son 36 cuotas ¿qué pasó? me quedaron cuotas de 90 mil pesos hasta que ¿qué entendí? yo que iba a arrancar un negocio con solo 90 mil pesos a mes yo dije por más mal que me hagan ese negocio igual tengo que estar muy mal no me generé ingresos yo vendo todas las cajitas incluso ya le gané a eso y pagué la foto pero al hacerlo profesionalmente el negocio pues obviamente hubo unas mejores retribuciones a eso y no hubo necesidad como de recorrer a eso pero entonces acá no es un tema de dinero sino que es un tema de mi primer socio por ejemplo 17 años cuando le presenté el negocio vendió el celular vendió el play y arrancó el negocio hoy en día hay un equipo de trabajo por todo el país simplemente porque tomó una decisión de arriesgarse y empezar a construir por su vida ya pues contamos con eso es parte del equipo de trabajo cada uno cuando uno no sabe que está haciendo historia cuando está haciendo historia uno simplemente lo que hace es tomar decisiones y la vida le recompensa a uno de esas decisiones que toma hoy en día pues gracias gracias a Dios hemos podido cobrar un equipo de trabajo en varias áreas del país con personas sumamente reconocidas ahorita escuchamos por ejemplo deportistas en equipo de trabajo por ejemplo personas como como William Cuervo director de las escuelas de cupos de 11 cantas una persona que cuando se le presentó este negocio pues él es el presidente del fondo de empleados adicional a eso es conferencista a nivel internacional es una persona sumamente reconocida que no tiene absolutamente nada de tiempo y hace este negocio cuando él tomó la leyenda de hacer este negocio si lo hace William lo tiene que hacer cualquiera es una persona que ya tiene un ingreso importante y hace este negocio o sea que lo tiene que hacer cualquiera ya pues uno toma uno toma uno va recuperando y uno va gracias al negocio por ejemplo tener un poco de capacidad de decisión y ya como esto es un negocio que le permite no traer con las personas que uno quiere uno empieza a trabajar con primos con amigos con familiares pues ya tomó una decisión y si por ejemplo el año pasado tomó una decisión y era de irnos a viajar pues es un viaje normal que cualquiera se pueda hacer cierto pero cuál es el valor de este viaje es que tomamos la decisión de irnos para este día de 15 días antes y nos fuimos una semana para Cartagena tiene una diferencia bastante importante reúna ¿hay cuántos hay? reúna siete compañeros de trabajo para que en un mes arranque para Cartagena salga una semana pero entonces no es un tema del dinero sino ya es de poder recuperar esa capacidad de decisión y ya mirar qué van a hacer por ejemplo en otros meses ya tenemos un viaje pero internacional o sea que ya son oportunidades que dan como tal este negocio así es para que al final les quiero darlos con dos clases la primera es que si no encuentras una manera de ganar dinero mientras duermes trabajarás hasta que mueras no es muy fuerte pero es la realidad hoy en día nosotros no nos vamos a pensionar pues hay muchas personas que se van a tener la posibilidad de hacerlo pero en el caso mío por ejemplo no entonces ¿quién tenía que hacer yo? tomar una decisión rápido de conseguir un ingreso que me pudiera dar la tranquilidad de que así yo este uno de estos ingresos se vaya ese ingreso se siguiera generando entonces ¿será que mientras uno está durmiendo las personas están tomando café? yo creo que sí entonces es la oportunidad perfecta para estar hablando y para terminar con esta no quiero despertar más de tres años después en mitad de la noche y decir no soy feliz esta no era la vida que quería y darme cuenta de que la vida se me ha ido yo creo que uno no se ha dado en la vida de lo que hizo sino de lo que podía hacer yo pensaba yo llegar a mis cincuenta años por ejemplo y mirar para atrás y haber dicho pues a la final tenía veinte años que hubiera perdido ¿qué tiene para perder los tíacá? no tiene para perder absolutamente nada pero ¿qué tiene para ganar? tiene para ganar absolutamente todo van a estar espero que haya sido muy clara la información gracias